¿Qué es lo que hemos conseguido en el acuerdo político y cómo lo valoramos? Es un punto de partida, es decir, un acuerdo de mínimos, lo que serían las líneas generales, las líneas maestras de cada departamento, que nosotros consideramos que efectivamente van en la línea de revertir los recortes, la pauperización de los servicios públicos en Aragón y que además introducen algunas líneas que desde Podemos hemos defendido desde el primer momento en las Cortes de Aragón. Dicho esto, no estamos exultantes ante este proyecto de ley de presupuestos. Somos conscientes de que en el trámite parlamentario, en la fase de enmiendas, vamos a tener que trabajar duro para seguir metiendo más iniciativas, como hemos hecho años anteriores, para que este presupuesto coja más color.